Amigos como estan? En esta vez vamos a trabajar en este Volkswagen Passat TSI 2014 Vamos a reemplazar Lo que es El colector de admisión Es el que ven aca Lo vamos a cambiar Esta tapa solo se jala hacia arriba Y vamos a Reemplazar toda la parte completa Les quiero mostrar Si quieren cambiar este salenoide Únicamente tienen que remover El colector porque esta aqui abajo Asi que hay que quitarlo Para cambiar Este salenoide Aqui lo agarramos de agencia Se ocupan La parte de El numero de parte perdon Es este que ven aca El motivo que la vamos a cambiar Aca Es porque tiene codigo De runner valve Les quiero mostrar Este que ven aca Es el salenoide Y esto que ven aca Es el sensor Para darles una breve explicacion Si tienen una bomba de vacio La conectan aca Y esta se tiene que mover Hacia aca Vieron que se movio Les libero el aire Y cierra Esto nos indica Que esta parte Esta bien No ocupan cambiar Toda la parte Como ven aca Sino ocupan Revisar Con corriente Y tierra Si hace click Y se activa Este salenoide En caso de que no active Su problema Va a ser unicamente Esta parte Asi que no tienen que cambiar Todo El colector Como ven aca Y si el problema Del sensor Les va a tirar Codigo del sensor Y unicamente Ocupan cambiar Esta parte Pero bueno En este caso Vamos a cambiar Todo Toda la parte completa Empezamos Para quitar esta tapa Solo tiene clips Sale hacia arriba Y quitamos esta manguera Y esta fuera La manguera Que ven aca Este es El conector Se presiona Y sale hacia arriba Quitamos la manguera Esta Vamos a quitar El conector Del throne of body Y todo lo que nos estorbe Asi como esta Estas lineas De aquí Aquí Y aquí Tenemos que quitar Una linea Que esta aquí abajo Por lo tanto Vamos a empezar A remover Esta parte Del aire El filtro de aire Para quitar esto Unicamente Tiene un tornillo Torx Aquí Es uno Se jala Hacia arriba Porque Estos son de hule Y De este lado Se jala hacia arriba Quitan la Abrazadera De acá Quitan esta manguera También Se presiona Y se jala hacia afuera Como ven Ya sale Esa manguera No se preocupen Que se lo va a meter ahí Aquí tiene un tornillo Torx Que es de la linea De la gasolina Hay que quitarlo Quiero mostrarles El conector Del sensor Que va acá Es este Trataré de enfocar Lo mejor que pueda Si ven La parte gris Es un seguro Se jala Hacia afuera Hacia allá Primero El gris Y luego se presiona Y ya Jalan el conector No lo vayan a quebrar Ya desconectamos El terror bar Y ahora quitamos Los tornillos De esta línea Uno Dos Ya están afuera Ya está libre Y esta manguera La hacen a un lado Que es la del retorno Ahora hay que quitar un tornillo Que va aquí En la parte de abajo Donde le estoy señalando Aquí va un tornillo Un tornillo Y aquí hay que quitarlo Ahora Ya quité Es una tuerca Ahora hay que aflojar La abrazadera De la manguera Del troll Porque este es turbo La manguera Que va hacia el turbo Así que la aflojamos Así que la aflojamos Y ya casi estamos Para quitar los tornillos De acá arriba De cualquier manera Si el selenoide Esta a mano Va aquí Y tienen que remover El colector de admisión Para cambiarlo No olviden desconectar El conector del selenoide Y ahora vamos a quitar Todos los tornillos De alrededor Del colector de admisión Quiero comentarles Son Dos Cuatro Seis Ocho Diez Dos Cuatro Seis Ocho Diez Son Ocho tornillos Y dos tuercas Acuérdense De quitarlos Ocho Son difíciles De ver El otro Que está acá Y el de la orilla Los dos de las orillas De abajo Se acuerdan De la tuerca Que quitamos Tiene un bracket Pero No sale Porque Ocupamos Quitar un tornillo Que está abajo Ocupan Unos dados Así como estos Astrillados Hay que quitar El bracket Completamente Ahí donde apunta Mi dedo Porque si no No sale El colector Muy importante Yo ya removí El bracket Miren Aquí está afuera Y muy importante No lo vayan a jalar duro Miren Este sensor Es del Cam Sensor Hay que quitar La ploga Aparte De quitar El conector Van a tener Que removerlo Porque si no Lo pueden quebrar Así que hay que Quitarlo Con una llave Torx De igual manera No van a salir Si no Desconectan Estos Conectores Y los sacan De acá De la parte De plástico Ok Así que hay que Desconectarlos Esta es la línea De la gasolina Miren Ya quité la tuerca Y aquí abajo Tiene otra tuerca Hay que quitar Esta línea Porque topa Y no sale Así que hay que Quitar la línea Ese tornillo También Para levantar La línea Que aquí topa Y como ven Ya salió El colector De admisión Acá bien Lo que tengan Que cambiar Si es esto O esto O el sensor Ok Yo voy a poner Esto en la parte Nueva Y lo ponemos De regreso Ok Aquí ya está listo Ahora Lo ponemos De regreso Ok Ya está sobrepuesto Yo voy a empezar Por poner los tornillos Y así De la misma manera Que lo quitamos Ok Como ven Yo ya coloqué Los tornillos Ya los apreté Coloqué también El bracket De aquí abajo El tornillo Y la tuerca Ya está apretado A la manguera Del turbo Del troll of body Y seguimos poniendo Todo de regreso Ahorita vamos a conectar Esto Y poner las mangueras En su lugar Ya que así está Todo listo Ahora se lo vamos a poner Aparte del filtro De aire Después vamos a poner El único tornillo Que va acá Y poner la manguera Así se cambia Lo que es El conector De adhesión Ok amigos Ya está listo Cualquier pregunta Deja tu comentario Te invito A suscribirte A compartirlo Y a darle like Bendiciones Y nos estamos Viendo por acá ¿Verdad? ¿Verdad?